Ahí vamos con otro día en el mundo, pedalear, comer, trabajo, pedalear, ducha, paja, arroz integral, dormir, tal vez soñar, pedalear, pedalear, hoy conseguiré trabajo como actor, si, hoy voy a hacer cosas, sin dudas hoy, quizás hoy. Pense que ustedes ya habían venido al hotel. Esto es obra de una brujería. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron?